Vamos a adorar al Señor en esta tarde Dios Él es mi ancla en la tempestad Dile mi fortaleza está en Él Mi fortaleza está en Él Su gozo está aquí Canten mi fortaleza está en Él Todos decimos aleluya de abajo Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es, mi fuerza es Oh, oh, oh Oh, oh Otra vez mi fortaleza Mi fortaleza está en el gozo de Dios Él es mi ancla en la tempestad Mi fortaleza está en el gozo de Dios Él es mi ancla en la tempestad Mi fortaleza está en Él Mi fortaleza está en Él Su gozo está aquí Canten mi fortaleza está en Él Ja, 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 aleluya, ja, ja, aleluya Mi fuerza es, mi fuerza es Ja, 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 aleluya, ja, ja, aleluya Aleluya, ja, ja, aleluya Mi fuerza es Vamos a hacerlo todos desde abajo Aleluya Aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es, mi fuerza Ahora con los pies todos juntos Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Mi fuerza y ahora con las palmas todos Y ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Mi fuerza es todos juntos Y ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya El fruto, el fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es, mi fuerza es juntos El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es, mi fuerza es juntos Y ya, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya, ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es, mi fuerza es, mi fuerza Ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es Un, dos, tres Ja, ja, aleluya Mi fuerza es Mi fuerza es ¡Tenimos! Ja, ja, aleluya Señor, te adoramos Cambiaste mi lamento en danza Me vestiste de tu gloria Cambiaste mi lamento en danza Me has vestido de tu gloria Y ahora solo puedo cantar Y ahora solo puedo adorar Cambiaste mi lamento en danza Me has vestido de tu gloria eterna Y ahora solo quiero hoy danzar Y ahora solo quiero decir Cambiaste mi lamento en danza Me vestiste de tu gloria eterna Y ahora solo quiero gritar Y ahora solo quiero decir aleluya Y ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es Mi fuerza es Y ja, ja, aleluya Mi fuerza es El fruto El fruto, el fruto El fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es Mi fuerza es El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es Otra vez decimos juntos Aleluya, bajito Y ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es Desde abajo todos conmigo Y ja, ja, aleluya 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 Mi fuerza es Vamos a ir subiendo Y ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Ja, ja, aleluya Mi fuerza es El fruto, el fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es Mi fuerza es El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo El fruto del Espíritu es gozo Mi fuerza es Mi fuerza es Y ja, ja, aleluya 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 Mi fuerza es Mi fuerza es Gracias por ver el video